Ay no, estoy muy emocionada, ya después de 13 días, uno con esto ya quiere verse. A la una, a las dos y a las tres. ¡Qué emoción! Estoy súper feliz, obviamente te va a faltar que se la dame más. O sea, estoy muy emocionante. Aquí le bajamos la jiva, aquí subimos, aquí subimos la punta. Ah, está perfecto, aquí los cornetos van súper bien. Una sonrisita, eso mira, qué linda. Estamos mirando solo la nariz delante y el después, mira qué belleza de nariz. ¿Cómo te sientes? No, feliz, muchas gracias Doc y a todo el equipo, en serio. Qué gran resultado, el profesionalismo, la compañía, todo, demasiado recomendado. Qué bueno, me alegra mucho. Esta es tu casa y siempre vas a poder contar con nosotros, me encanta que nos haya ayudado también. Me alegra que haya sido mi paciente. Me alegra que sea, tú eres un buen 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 buen